Amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Gustavo Adolfo Infante desde la Ciudad de México y les cuento que reapareció Yolanda Andrade. Ella llegó a donde hace el programa Mojo desde hace 23 años y llegó triste, llegó lastimada, llegó dolida, llegó vulnerable, lloraba con unos lentes oscuros, tuvo un derrame, no sabemos de dónde, hablando, pero hablando muy bajito, no era su voz, estaba, a mí me preocupó, me preocupó mucho, diciendo que tenía ella que forzosamente ir ahí, que estaba obligada a ir, ¿en qué trabajo te obligan si tuviste un derrame de lo que sea a ir a trabajar? No lo entendí, pero sí me preocupé. Quiero que la vean ustedes, creo que, quiero que ustedes mismos la evalúen y que si quieren y pueden, le van a tener una oración por la salud de Yolanda Andrade. Ojalá estés bien, Yolanda. Estoy cansada y quiero agradecerle a la empresa y a la producción que me hizo el favor, porque nosotros nunca hemos faltado a trabajar en 23 años. Es más, incluso hemos grabado como cerrado adentro del hospital. Y yo no vine a trabajar porque estaba en el hospital y ayer no vine a trabajar porque estaba con las cosas del tratamiento. Y hoy, de verdad, no puedo trabajar. ¡Gracias!